¿Cómo están cabezas de enchufe? Esta vez Ella va a dar las news de hoy Porque yo soy tonto y manco, entonces Ella va a ser la que hable La voz que van a escuchar es la de ella Nada más va a estar sobrepuesta en la mía Y ya, pero se va a costar Porque la edad wea va a estar en cámara El día de hoy hay muchas noticias, están muy buenas En primera les voy a dar una guía de que comprar En el Amazon Prime Day, se las voy a subir En el último día, pero te habían agarrado Fuertes estoy seguro, un modo HDR Para PUBG Mobile, Minecraft te hace Más creativo y vas a poder controlar Los videojuegos con tu cara, así que nada A darle Primero lo primero es El Amazon Prime Day, en lo que vamos a gastar Todo nuestro dinero, menos yo porque yo ya no tengo Dinero ahorita que regrese, entonces Para Xbox no hay Grandes ofertas, pero lo que Si hay son grandes ofertas de juegos En las que está, por ejemplo, el Crash Team Racing En 760, está muy bien O el Bloodstained, si a ti te gustan Los Metroidvanias, está en 700 pesos Nada más, está bastante, bastante bien El de Division Y varios más, y ya si quieres Una consola como tal, está el Xbox One S, el que es All Digital De 1TB en 4000 pesos Entonces la verdad está bastante bien, porque Trae el Forza Horizon 3 y el Sea of Thieves Entonces, esa sí es una gran oferta Me parece que está buenísima Entonces ya saben, el Xbox One S All Digital en 4000 pesos Y está el Xbox One X De 1TB más el Metro Exodus En 10,000, pero eso es una mierda de oferta La siguiente es una oferta De PlayStation 4 de 1TB Con los hits y trae el Days Gone El Rainbow Six Siege Y el Detroit Become Human Y está en 6000 pesos O sea, es una buena oferta, entre comillas Porque el Detroit Become Human Está gratis ahorita Y el Rainbow Six Siege Es un juego muy viejo Pues lo siguen jugando Y el Days Gone, pues no está tan bueno Entonces, entre comillas, ahí está Eso es todo por el Play Y el Nintendo Switch Está en 6000 pesos Nada más Ahorita está bastante, bastante barato Pero si eres Prime Y tienes una tarjeta O tu papá tiene una tarjeta De Banamex o de Banorte Puedes comprar el Switch Y un juego por 6000 Los dos como por 5900 Entonces te sale bastante bien También lo pueden meter a meses sin intereses Que tu papá no se haga wey Ya que te compre tu Switch O cómpratelo tú No te hagas wey Está bastante bien Yo me compré el mío así Y pagaba como 700 al mes Y ni lo sentía Estaba bastante bien Así que cómprense su Switch todos Y no compren el Switch Lite A menos que sea el de Pokémon Y me lo dan Y pues ya hay bastantes, bastantes cosas Que pueden ver Que son accesorios Mini consolas y así Pero eso ya no importa tanto Así que véanlo por su cuenta Lo siguiente Es que va a haber una actualización nueva Para Crash Team Racing Para arreglar algo Que a todos nos caga Porque si lo has jugado Te caga a ti También estoy seguro Es que se tarda muchísimo cargando Los tiempos de carga son eternos Más en el Switch En el modo portátil Puta O sea neta se tarda años O sea muchísimo tiempo Entonces Los van a arreglar Ya los arreglaron Está la actualización disponible hoy El día que ya estoy grabando este video Que es 15 de Julio Así que descárgala ya Y aquí están las noticias O todavía no La siguiente noticia Tiene que ver con Red Dead Redemption 2 Y es que a todos nos gustó su soundtrack Que está increíble Está muy muy bonito Y por fin lo vas a poder tener En plataformas digitales Como iTunes y Spotify Ya está disponible desde este día Y tiene 13 pistas De las más famosas O de las que más les gustó a la gente Entonces así lo puedes buscar Como el soundtrack original De Red Dead Redemption 2 Está disponible para ti Y para todos En iTunes Y en Spotify Esta noticia me tiene De pedo voy a poder ir a eso Y me gustaría ir Pero si tú vives en Los Ángeles O vives en Estados Unidos Y te quedas cerca Y te gusta la persona Pues ahí tienes una oportunidad La siguiente tiene que ver con el show De Cuphead y de Muckman Que va a estar disponible en Netflix Ya te había hablado de esto antes Está bastante bastante latente el proyecto Y todos estamos muy emocionados Porque va a ser un show para Como dibujos para adultos El estilo de Eric and Morty De South Park Etcétera Entonces se ve bastante bien Y la directora de arte Ya se reveló quién va a ser Va a ser una artista chilena Que la verdad se ve que va a hacerlo muy bien Porque está muy emocionada Y ella dice que ama Cuphead Y ama los videojuegos Y ama hacer series Entonces está muy bien Esperemos que le vaya muy bien Y que no echa a perder Esta franquicia que nos gusta tanto Juguetes voladores de Mario Para ti y para todos Estos juguetes están increíbles Está muy chistoso Les voy a contar Porque antes de que viera Esta noticia que acaba de salir Yo ya había visto estos juguetes antes Y había visto unos Que son de control remoto De carritos de Mario Kart Y los acabamos de pedir hace rato Literal Entonces la verdad Ya los vimos O sea vimos varios videos Y están bastante buenos No pierdes nada En comprarlos Los que los distribuyen aquí En América Son Carrera La marca Carrera Bueno en América En Europa y así Y creo que en Japón también Pero creo que ahí los hacen Otros productores también Pero son varios juguetes Hay uno del Mario con capita Que está así Y tiene unas hélices arriba Y vuela Hay otro de Mario en un kart Que es un dron Y tiene cuatro hélices Entonces eleva también Y hay otros De Mario en moto Pitch en moto Mario en carro Bowser en su carro Y así Hay unos que llegan A 10 kilómetros por hora Y hay otros que llegan Hasta 20 kilómetros por hora Entonces está bastante Bastante rápido Y driftean y todo Entonces unos juguetes Increíbles Que seguro Piensas que no puedes tener Porque son muy caros Pero no están tan caros Yo los conseguí En Costco En 1500 Así que Cómprate el tuyo Ah si Algo que emocionó A muchos de ustedes Es una actualización nueva Que viene a PUBG Mobile Y la verdad es que Se ve bastante bien Porque aparte de traer Muchas armas Que van a incluirse En esta nueva temporada De PUBG En el juego La actualización va a traer Una mejora en la velocidad Y en la definición Para ciertos equipos Obviamente Pues basta la función Para todos Pero ya dependerá De tu equipo Si puedes correrlo o no Llegará Dice que es un modo De alta velocidad Con muchos cuadros por segundo Y HDR Entonces Vamos a ver Que tal mejora La imagen de PUBG Mobile En este juego Creo que es De los que se ven Un poco mejor La verdad No estoy tan enterado De todos los juegos De Battle Royale En celular Así que si uno Se ve mejor que este No van a empezar A tirar mierda Que este se ve mejor ¿Por qué dices eso? No sé O sea puede ser Que se vea mejor Pero solamente Les traigo la noticia Que se va a ver Un poquito mejor Si ya te quieres ir A la verga ¿Verdad? Ya ves Minecraft te hace Más creativo Y si Está totalmente confirmado En un estudio Que acaban de hacer En Estados Unidos Juntaron a 352 Participantes La mitad Los pusieron a jugar Minecraft Y no les dieron Ninguna instrucción Y la otra mitad Los pusieron a ver tele A jugar videojuegos De diversos géneros Y les dijeron Que fueran creativos Jugando Y ya Entonces los dejaron Un rato Y después Los pusieron a hacer Varias pruebas A los de A todos Por igual Hubo una prueba Fue que Hicieran diversos Usos para un cuchillo Otra prueba Fue dibujar Una línea Inígena Pero que Entre más parecido Tenga con un humano No iba a tener puntos O iba a tener menos puntos Y diversas pruebas Así locas Como de psicólogo Que te dan hueva Cuando te las hacen En la escuela Pero si te las hicieran Ellos te darían risa Entonces Fue evidente Como ganaron En puntaje Los de Minecraft O sea los que jugaron Antes Minecraft Y se reveló Que pues si te hace Mucho más creativo Minecraft Porque pues Explota tu mente Un poquito Y siempre ha sido Un buen juego Y siempre lo será Y por algo Es el juego más venido De toda la historia En este momento Y ahorita hay un evento De Toy Story Bueno hay cosas De Toy Story Entonces si te gusta Minecraft Si te gusta Toy Story Pues puedes jugar Ahorita para ser Más creativo Con tu cara Vas a poder controlar Los videojuegos Así es Como lo escuchas En la universidad De California En Estados Unidos Una señora llamada Catherine Eastbister Desarrolló un juego Ella de por si Trabaja en la carrera De diseño de videojuegos O de interacción De animación Como le quieran decir Y ella dice Que le gusta mucho Crear relaciones Entre las personas Que juegan O sea que Se sienta como Un vínculo Entre ellos Cuando crean Un nuevo videojuego Cuando lo juegan Lo que sea Entonces ella decidió Hacer este nuevo juego Que se llama Same Boat El cual solamente Se controla A través de tus expresiones Faciales Tienes una webcam Y la otra persona También Son dos personas En un bote Y para controlarla Tienes que mover la cara De hacer ciertos gestos Para que se vaya moviendo En la dirección que quieres Esto pues es un videojuego Muy básico en este momento Pero nos abre la puerta Que después haremos Cosas mucho más Grandes con esto O que por ejemplo El VR tenga Mucho mejor sensor De la cara Y puedas hacer Literalmente un mono Con tu cara Y que sientas Pues cosas también En la cara No sé O sea Esto nos abre la puerta Que todavía no se acaba El progreso de los videojuegos Ni de la tecnología Así que pronto Vas a poder mover a Mario Con tu cara Y por último Recrean a la Mona Lisa Con elementos de Super Mario Así es No fue en Mario Maker No fue en el juego como tal Sino que fue en un programa Que desarrolló Un wey que se llama Listix Que hizo su publicación En Reddit Que desarrolló un programa En el cual puedes calcar Cualquier imagen Y los puedes recrear Con sprites De cosas que salen En videojuegos Y el decidió hacerlo Con elementos de Super Mario World Que obviamente También salen en Mario Maker Y la subió a Reddit Y también la posteó En un foro de Nintendo Y Nintendo se la bajó Obviamente Le tiró la imagen Y le dijo que Era porque estaban Plajeando de Mario Maker Y ya Ya son bien mamadores Pero Está muy padre la imagen Esta si está igualita A la Mona Lisa Y está hecha con puros elementos De Super Mario World Y puedes hacer cualquier imagen Así que La verdad Como acabo de decir hace rato Cada vez la tecnología Va avanzando más Ahorita es para una pendejada Como hacer la Mona Lisa Con cosas de Mario Maker Y hace rato Para desarrollar nuevos controles Con la cara Que es un cista cabrón Así que nada Vamos a la parte de preguntas La primera Me la manda De Washington Y me dice ¿Piensas hacer algún video Con el Rey Panqueque? Pede Me encantan tus videos Muchas gracias Por decirme Te encantan mis videos Y con el Rey Panqueque Puede ser Tiene una agenda muy ocupada Porque él no hace nada De YouTube Esas veces fue Porque Santi estaba Haciendo pendejadas En Monterrey Y entonces por eso Le echo la mano Pero voy a ver la posibilidad De hacer un video Con el Rey Panqueque Propónganme Que quieren que haga con él La siguiente es de Emiliano Pinal Y me dices Buenas Lo quiero mucho señor Durán Vas a hacer review De Fire Emblem Buenas Yo también te quiero mucho Espero que tengas Más de 18 años Porque si no Me van a meter a la cárcel Y si no No te quiero Y si voy a hacer review De Fire Emblem Eso espero Ya quiero que salga Estoy muy emocionado Es uno de mis juegos preferidos De toda la historia Neta me encanta Me voy a viciar durísimo Que bueno que son vacaciones Y espero no reprobara Cuando empiece el semestre Y luego me dijo Dieguillo El loquillo me pone Felicidades Durán Por llegar a los 100 mil Gracias Me encantan tus videos Sigue así Y no te desanimes No no me desanimo Siempre hemos llegado aquí A veces de la nada Subió un buen el canal Y de la nada Bajó de nuevo Y ahorita de la nada Está subiendo Esperemos que ya se quede así Y no no le Eres un gran youtuber Y no le hagas caso A los haters Cuídate Y gracias Y gracias por tu deseo De que lleguemos al millón En algún momento Lo vamos a hacer Ya queremos la placa De 100 mil No sé si ya se empezó El proceso de eso Yo creo que no Y o sea Según ellos también Se tardan un chingo Así que pronto Tendremos la placa Así que nada Ese fue el video de hoy Espero que les haya gustado Espero que les haya informado Espero que les haya entretenido Cómprase su Switch En el Prime Day O su Xbox One Si es que no lo tienen Pero te recomendaría Más un Switch Porque el Xbox que sigue Yo creo que ya está A la vuelta de la esquina Entonces Cómprate tu Switch Nos estamos viendo Bye Chau Chau